Ante el cambio de autoridades en los 217 municipios, se debe denunciar cualquier tipo de irregularidad que identifiquen los municipios, de lo contrario se hacen cómplices. Fue el llamado del gobernador Sergio Salomón Céspedes. Nosotros como funcionarios, cuando recibimos algún tipo de tapa de gobierno, lo que está mal hecho y no lo denunciamos, nos hacemos responsables. Entonces no es un tema ni de persecución ni mucho menos, tendrá que ponerse las denuncias pertinentes para que en su momento quien sea responsable pueda asumir esas denuncias y las pueda solventar. En materia de seguridad, dijo que el gobierno del estado respeta su autonomía, pero deben mejorar las acciones en favor de los ciudadanos. Le apuestan con toda la prioridad al tema de la seguridad pública. Hay gestiones, hay opciones que está dando el gobernador Armenta, que nosotros estamos respaldando ampliamente, pero es esta decisión y respetamos su autonomía. Pero ese respeto a la autonomía también lleva a un tema de exigencia de que cumplan con su obligación. Se pronunció por lo ocurrido en Tianguiz, Manalco, donde hubo disturbios durante la toma de protesta de Juan Pérez Moral al asumir la presidencia municipal. A ver, no hay imposición en ningún lado. No, nada más quiero decirles que hay responsabilidades y que están señalados y que hay denuncias presentadas, que respeten la decisión del pueblo. Hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Y en ese aspecto, si no te dieron a ti la oportunidad, deja que las cosas fluyan. Después de encabezar una gira de trabajo por el municipio de Puebla, el mandatario recorrió otras demarcaciones donde tomó protesta al cargo a Guadalupe Lucero Bárcenas como presidenta de Acatlán de Osorio. Gonzalo Oropesa García asumió la alcaldía de Chautla. Edgardo Ponce Cortés estará al frente de la presidencia de Chietla. Eliseo Morales Rosales será durante los próximos tres años presidente municipal de Izúcar de Matamoros. Y Ariadna Ayala Camarillo rindió protesta como presidenta del pueblo mágico de Atlixco. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para SICOM Noticias, An Morales.